¿Le estoy haciendo un conjuro al ordenador o algo? Me lo estoy comiendo a... Dios, me está dando un lisos, tío ¡Marimo! ¡Eh, qué pasa, lunáticos! Soy Luna, bienvenidos a 64 Iba a ser youtuber, ya le acostumbre, lo siento Vida, lunática, no es el nombre que le he puesto a la nueva temporada de esta serie ¿Vale? Si no habéis visto el primer capítulo, pues os recomiendo ver el directo Que por ahí estará por el canal Y bueno, había hecho la casa, estamos con ella, que estoy yo Y ahora mismo vamos a acompañar a Luna a su trabajo de enfermera Creo que hago de enfermera Creo que no he acabado de comer, pero bueno, no pasará Muchas gracias por dar apoyo a la serie, espero que os guste esta Me apetece enfocarme más al jugar en sí Que no sé cómo decirlo, tío Orientación clínica, te da por la bienvenida Vale, muy bien Pues venga, va Voy a tener que ponerme a hacerme ejercicio, eh Me veo un poco rechonchina Un poquito, no mucho Eso es la ropa que me hace rechoncha Bueno, aquí tenemos a la señora Natalie Gorda Como la llamaba yo Que todavía está trabajando Muy bien, a ver, saludar a tres pacientes Ni curar, ni tres hostias Yo empiezo a currar saludando a los pacientes Venga, va Pues les saludo A ti te presento graciosamente A ti A lo mejor me pega lo que tiene A lo mejor me lo... Uh, hay basura por aquí, no me gusta Y esto es presentación avistosa Porque si le hago presentación grosera A lo mejor me echan Y esto es porque lleva un uniforme más chachi que el mío Ella lleva guantes Yo no Yo también quiero unos guantes Eso no vale Vale, ya está Te he dicho solo saludar Vale Ahora tienes que ir a saludar al otro No, pero te quedes hablando Ahí estamos Saluda a tres pacientes Saluda a dos compañeras de trabajo Claro, es decir Empiezas en el trabajo Y tienes que conocer a la gente con la que estás trabajando Entonces Es muy importante saludar y ser bien educados Y ahora tengo que saludar a mi compañera Amitosamente No quiero llevarme nada mal con nadie O sí O sí Mira, me voy a llevar mal con este Porque tenemos que quedar de malas pulgas Este será el jefe con el que me voy a llevar mal Todo el mundo tiene un jefe con el que se lleva mal Pues yo voy a tener este Venga, presentación grosera Que yo nunca lo haría, ¿sabes? Pero me voy a quedar un poco de vidilla al asunto Despedirse Si me he presentado ya me despido Eh, eh Uy, la mala hostia tengo He empezado a trabajar aquí No me diga Lo vas a hacer muy mal Que te den Y ya está Pero en el charco ¿Dónde hay un charco? He empezado de enfermera Eh, haciendo limpieza Pues vale He preguntado a un compañero de trabajo ¿Cómo ha ido el día? Y a mí que me da ¿Cómo ha ido el día? Pero si el día acaba de empezar Son las ocho y media ¿Qué cojones le voy a preguntar ¿Cómo ha ido el día? Es muy raro, tío Mi primer día de trabajo Y me lo paso limpiando A ver, pero déjate la chachara Luna es una loca No me digas Los cinco en este rango Viven en una montaña rusa emocional Y son impredecibles Soy impredecible Chachachán Bueno, no tanto, eh Hombre, hombre, hombre Aquí hay un charco más grande Espérate Voy a limpiar esos dos Aquí hay otro Pero este creo que es un sarco de sudor Así que me da asquito limpiar eso Yo limpio estos de aquí Que no creo que sea nada guardo Debe ser la máquina que ha escupido o algo Yo habré comido a un paciente a la camilla Vale, no, no, no ¿Por qué estoy triste? Sumo, sumo Pues es una loca Es decir Me ha dado el verazo de estar triste Y me he puesto triste ¿Por qué? Sí Ni por ver una peli No porque me haya pasado algo triste Ni nada, no Porque Porque sí Y ya está A ver, aquí Limpiar un alizador químico ¿Esto es un alizador químico? No Creo que es esto, ¿no? ¿No? ¿Esto? A ver, si es químico Es químico Entonces, tiene que ser esto de aquí Porque como no está sucio Bueno, me dejan Bueno, pues nada Vamos a darle de comer a alguien A ver ¿Quién me ha caído bien? Venga, este Te voy a comer a ti Que tienes un Un blanco muy amarillento Y creo que le va a dar un chungo, ¿eh? Creo que le va a dar Mira qué cara tiene Oh, Dios mío Este hombre estaba muriendo Este hombre estaba muriendo De enfermera Toma, te doy algo de comida Oh, Dios mío Mira, mira, mira Se va Se va más allá, ¿eh? Que se va Luna, corre Hay un hombre pendiente de ti Ahí va a decir Encima le voy a tener que dar yo la comida Me parece que tiene mejor cara Menos mal Bueno, ya estás curado Ahora venga, para casa Preparar camilla Esta Está hecho una mierda Y encima hay basura en el suelo Esto no puede ser, ¿eh? Pero Luna, anímate, hombre Tienes que estar contenta No triste Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo que hacíamos en Youtube-landia, ¿no? Vamos a llamar a la línea Para ayudar a tristes Que como digo yo Yo creo que es una línea cochina Entonces voy a estar llamando Una línea cochina Luna, no te acostumes A hacer este tipo de llamadas, ¿vale? No te vuelvas a poner triste Por la madre que te trajo A ver ¿Qué más tengo que hacer? Charlar con un paciente Claro que sí Él está enfermo Se encuentra fatal Y yo vengo Y le doy chachara, ¿no? Pronto, charlar con un paciente Joder Oh, mira, conocer mejor Hola, salud Este está resfriadito, ¿eh? No me estornudes en la cara Que tengo que volver sana y salva Oh, Dios mío Uy, uy, uy Tenemos a Fernan resfriado Tenemos a Fernan que está malete Está malete Y esta mujer parece que va a morir En cualquier momento Va Se va a convertir en zombie Estoy segura Estoy segura que se va a convertir en zombie A ver, a ver, a ver Luna, Luna Tenemos emergencia ¡Emergencia! A ver, que esta mujer pase a Camilla Anda el paciente a Camilla Y Fernan también Mira, para Camilla Todos para Camilla La tira para Camilla Y Fernan también Y el niño también Manda a la Camilla Mira, todos para Camilla Y queda una libre No, quedan dos Sé que sé que no me lo pone ahí arriba Pero, jolines A ver, hay que hacer el trabajo de enfermera Y el niño ¡Pobrecita Luna! Digo, pobrecito el niño Que se va Estoy echando a este Pero este no estaba aquí Que aquí porque hay otra mujer A ver, este hombre se va a desvallar Ponlo en una camilla Por Dios ¿No ves aquí que hay una libre? Bueno, ahora estamos Ahora están todos colocaditos Perfecto Limpiar Echarla con compañero de trabajo ¡Joder, macho! No me dejan esta sucio Ahora sí Tócate la nace Antes de irme se pone sucio ¿Para qué? Para que limpie yo a toda hostia ¿No? Es que Es que Van de agua y vos, eh Luna limpia Cagando hostias Ya me hay Yo quería No me ha dado tiempo a limpiar Hoy me estoy trabajando En enfermera He trabajado de limpiadora, tío A ver Luna ha cumplido Con el antes de trabajo Los cuidados Preventimos a la mejor opción Así que Tiene que espabilar un poco Es que me da Trabajos muy raros Yo quiero curar gente Destripar Estómagos Pechos Pero literalmente Eso suena un poco raro Es igual De ella Que he llegado He traído 116 dólares Vamos Una mierda Una mierda ¿Dónde está ella? ¿De ella? Ah, que se fue a trabajar también Míralo Yo ahí con el informe De enfermera Y él ahí Todo trajeado Todo chachi Lo podemos ir a ver En el trabajo Y se trabaja Tomáselo con calma No, no puedo ir a comprar Ay, puñetas Trabaja duro de ella Trabaja duro Que tú eres el que llevaba más dinero a casa Ahí va 216 Bueno Sí que ha traído más que yo Pero Tampoco hay mucha diferencia Él cobra lo que cobro yo en dos días Por decirlo así Qué mierda Vale Ahora cuando yo acabe A ver De ella Tienes que comer No, no Ver la tele No Primero Primero tu salud Vale Cenar No son macarrones con queso Que están muy ricos Vale No me quemes nada, eh Tengo miedo de que me prendan de a fuego Que cuando no tienes experiencia en el fogón Es cuando se prende Estas cosas Uy Ah, me ha entrado hambre Jolines ¿Cuándo habéis con queso? ¿Os lo imagináis? ¿Le estoy haciendo un conjuro al ordenador o algo? Me lo estoy comiendo Dios, me está dando un lisos, tío Y luego se ríe Qué divertido, tío Me acaba de poseer un demonio Y yo luego tan contenta ¿Sabes? En plan A ver De ella, tío Pero no me hagas esto Si te hacen macarrones Cometelos Qué manía Está enganchado en la tele, eh Pero comételos Que vale que no tienes Hambre, hambre, hambre Pero Puedes comer Espero que no engorde Habría que comprar una máquina De hacer ejercicio La podríamos poner por aquí A ver cuánto vale Voy a mirar Un momentito Cuánto cuesta Una máquina de ejercicio Actividades Aquí Uff Uff Qué caro es todo Bueno Bueno Not bad Y esto cuesta 900 Es que no me fío, tío Voy a poner un saco de boxeo De color Rojo No me gusta Y naranja Tampoco Es que marrón Marrón queda raro, ¿no? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde pongo yo el saco de boxeo? Qué marda, Luna Mira, voy a poner así Naranja Espérate Estarán para afuera Y voy a poner ahí El saco de boxeo No puedo Jolín El macho ¿Por qué no puedo? Necesito tanto espacio Para un saco de boxeo ¿En serio? ¿Y la habitación? La habitación parece que tampoco Aquí no Aquí sí Pero luego No hay Dios Que pueda pasar por ahí Pues nada Voy a ahorrar Para comprar la cinta de correr Es que no me basta, tío Es decir, tengo una cinta de pequeña Que no quiero Porque para mí no hay ni un saco de boxeo Qué triste Qué triste A ver, Luna ¿Has acabado de diversión? Sí, has acabado Venga, dale un besito a ella A ver Oye, un besito Si todavía no ¡Osh! ¡Osh! Es que estos cascos aquí Tienen hierro Y cuando hago así Me retumba Uy, se han llevado mal ¿Por qué se llevan mal? No, hombre Os tenéis que llevar bien Venga, disculpad Si no se que has hecho Luna Pero disculpate Dile, lo siento Ha hecho lo que haya hecho Es que estoy loca Eh, ahora sí Ahora sí Ahora se llevan bien Perfecto Oye, es que No, no me jodas A ver si Si no voy a poder hacer que se junten Hay que hacer que se junten Sí o sí Conocer mejor Eh No, no le grites, tío Mentir No Preguntar cómo ha ido el día A la gente le gusta Que le pregunten Cómo ha ido el día Y Que más necesito Necesito ir a dormir yo ya, eh Y él también Vale Pues nada A dormir Me voy ya A ver cómo va a mostrar relación Vale Con ella Pues Bueno Bueno Relación neutral Creo que Paco Paco no me jodas, eh Paco no me jodas Es decir Con Paco me tengo que No, que me tenga que llevar mal Pero me tengo que llevar mejor Con ella Que con Paco No, 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 no Y de ella Solo hemos conocido en mí De momento De ella Tú también Te tengo el ojito echado, eh Ni se te ocurra Eh Conocer a otras Que aquí tengo yo el poder Y si no Te puedo encerrar Entre cuatro paredes Ya vuelvo a estar triste, tío Pero qué me pasa Ah, ya está Eso me ha pasado A mí no hay quien me entienda No me estoy entendiendo Ni yo misma No sé ni qué cojones Estoy haciendo, tío Mira, me voy a hacer un huertecito Por aquí Me acaba de oler el sobaco No, sí, sí, soy yo Pero creo que esta luna Está más loca Que la de youtuberandia, eh A ver, no sé La sensación que a mí me da A ver Yo quiero Decoración, ¿no? De otros domésticos Es que mostrar todo, tío Todo Actividades Yo creo que con actividades Tiene que salir por aquí, ¿no? Macita de jardín Bueno, esto es lo que quería yo 200 dólares Es que así podría plantar Mi propia Comida, ¿no? Lo pongo aquí Y ya está De momento uno No tengo más dinero Vale, y vamos a ver La ropa No me acuerdo cómo era Para cambiar Cambiar de atuendo Contarse una historia Ahora ha posible la misma Qué bien A ver, ¿cómo era, tío? Para cambiar de ropa Ya me acuerdo Tengo que poner un armario Y no he puesto ninguno, eh Comodidad A ver Esto tiene que estar por aquí En dormitorio Aquí estamos Esta comama es muy fea, eh Comama Ni cómoda ni hostias Comama Mufea No me gusta Rosa no pega Y naranja tampoco A ver La diferencia entre Esta es más bonita Pero es un poco más cara A ver ¿Dónde le pongo esto yo? Aquí Ya va ¡Hala! ¡Eso! Me hace falta el dinero Pero vendo todo Y ya está No pasa nada ¿Sabes? No Probarse atuendo Planificar atuendos Creo que era esto O de planificar atuendos Que no te de miedo Experimentar Los metos son La esencia De la profesión científica Oh, qué susto me he dado A ver Para dormir ¡Uy! Mira, estos son los trajes De alienígena Molan, eh Volan un huevazo Es algún que soy nuevo Estoy mirando bien Algo no tiene que haber nuevo Me encantan Tío Los pantalones Creo que me dejo Los mismos Porque me gustan mucho Es celeste Este color Qué bonito Este fijo Me gusta mucho Me encanta A ver Y pantalones Hay algo nuevo Poco que sí Antes he visto Algunos por ahí Me encanta Me encanta Como ya sí Pues me dejo así Creo que no voy a cambiar La bata Así Te va a ir a dormir Con la toalla puesta Porque yo elijo Si ya no se me va a ir Domba Ahora ya es de ella Entonces vamos a ponerle Lo voy a vestir A mi gusto Y si no le gusta Que se aguante Uy Que poca cosa hay Esto Me gusta Y no me gusta Me gusta porque Tiene la camisa Un poco desabrochada Pero no me gusta Porque me parece Un chuliputi Entonces No Pues ya Pues lo dejo así Ahí Así Así le dejo Tú así Y yo así ¿Qué os parece? ¡Ay! Al final Si que le he puesto Manga larga Que banda huevo El tío Es que me gustaba mucho Así como quedaba Con esta chaqueta Vaquera Vamos a decir Que hace un poco De fresquito ¿No? De fresquibilis Pero me mola Me mola A ver Bueno Pues nada Que seguimos Señor Día Sigue durmiendo Aunque ya no tiene sueño Es un vago Que lo sepas Ay Too sexy For my love Too sexy For my love Too sexy Uy Está muy delgadito Habrá que ponerse Un poco En forma A ver si puedo ahorrar Es decir Se levanta Coge el plato En el que yo acabo De comer Y se va a fragar Los platos Tengo 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 un de ellas Que no me lo merezco Digo tengo un de ellas Porque el otro día Dije esposo Y todavía no es esposo Uy Acabo de pasar algo Por aquí Qué joder Está mirando de ellas Tío Qué raro Yo me uno Parece que nos gusta Ver deportes Parece que nos gusta El deporte Qué parejita más mola Creo que tengo Un ojo tuerto La sensación Que me da Bueno Lo vamos a dejar aquí Como siempre Espero que os guste La nueva serie La vida Lunática Con Deya Conmigo Me gustaría Me dijeras en los comentarios Que os gustaría Que pasaran la serie No me digáis Tener un hijo Porque ahora mismo Con la casa tan pequeña Es imposible Encima No tenemos Tanto dinero Y no No puede ser No puede ser De momento Me hagan un nuevo Todos los 6-4 No veáis este vídeo No, chicos Hasta nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!